Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Padre, postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a Tu Palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con Tus promesas. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero, y he tenido presentes Tus decretos. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que Tu Palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de Tu nombre, recorriendo Tu camino dame vida. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.